En esta segunda parte del cómic de Save's Tape llegaremos a ver en que Kate y Nicole no se confían mutuamente, debido a que creen que el otro le estará haciendo una broma, hasta que se dan cuenta que hay un demonio que habita en la mansión, además de que veremos algunos pequeños flashbacks, y no olviden que este cómic es creado por Tim Wicks, sin más que decir, comencemos. Iniciamos viendo en que Kate y Nicole encuentran una biblioteca en la mansión de su tío, y dejando sorprendido a Kate por la cantidad de libros que hay, aunque Nicole le menciona por qué le importaría si no lee, y además aclarándole que leer cómics no cuentan, ni tampoco los JPRG, que son juegos de rol japoneses, haciendo que Kate le diga, oh vamos, ahora está siendo irracional, ¿has siquiera terminado un juego de Final Fantasy? Entonces comienzan a mirar un poco, el cual se dan cuenta que hay varios libros que son extraños, que ni siquiera están en español, en eso Kate se encuentra con un libro de invocación, el cual considera que sería divertido usarlo, aunque Nicole le menciona que se asegura que no sea de resucitar al diablo, el cual Kate le aclara que estaba pensando en los IMP, con el objetivo de que le ayuden a mover toda su colección de juegos, el cual Nicole le menciona que, en ese caso, debería invocar más de uno, o si no, estarán ocupados por bastante tiempo. Esto ya nos da a entender que tiene una gran cantidad de juegos, que llegaremos a ver alguno que otro juego cuando avance el cómic. A continuación, Kate está desempacando, mientras que Nicole le comenta, esto era originalmente un día de viaje, ¿por qué trajiste a Rob? Ni siquiera se puede usar hasta que encontríamos la caja de fusibles, el cual Kate le dice que solamente quería sacar sus cosas del coche, y preguntándole si le gustaría jugar Dog Hunt. A pesar de que Nicole le cuestiona que solo trajo el zapper naranja, Kate ya estaba preparado en tener también el zapper gris. Más tarde, Kate le pregunta a Nicole qué está viendo en el patio. Duda mucho de que ahí esté la caja de fusibles, el cual Nicole le menciona que algo se está lanzándose ahí afuera, haciendo que Kate le diga, ¡Sí, claro! ¡Solo estás tratando de asustarme! ¡No me he olvidado de ese Halloween cuando teníamos 10! Aunque Nicole le menciona que fue divertido, pero Kate le aclara que hizo un altar demoníaco de caramelos, y justamente en su cama mientras dormía. ¡Pasada de lanza! Por cierto, me gusta como el autor aclara que son velas de juguetes, la seguridad ante todo. Así que Kate se asoma y diciéndole que no ve nada, aunque Nicole le señala por el otro lado, el cual Kate le dice que está loca, no hay nada por ahí, aunque en eso menciona que sintió una especie de escalofrío. Nicole le pregunta si lo sintió como cuando fue la primera vez que encuentras con Pyramid Head, el cual Kate le dice, ¡Sí, justo eso! ¿Cómo lo sabes? Entonces regresan a la casa, mientras que Nicole le comenta, ¿En serio, es esta cosa una decoración de Halloween que preparaste y pretendes no verlo? El cual Kate le responde que ya no lo va a asustar con eso, y que deberían de buscar la caja de fusibles. Así que más tarde, Nicole le menciona que le quitó las pilas de su Virtual Boy para poder usar la linterna, dejando que Kate se moleste, ya que tenía un juego pausado. Entonces se dirigen hacia el sótano, y viendo que ahí está el robot de Kate, el cual Kate le dice, ¿Sabes que tienes un problema, verdad? A lo cual ella le responde, ¿Qué? ¡Yo no hice esto! Además, tú eres el que hizo el maniquí afuera. El cual Kate sigue pensando que está delirando, ya que no ha visto nada. Los dos piensan que el otro está haciendo una broma, haciendo que no se puedan confiarse entre ellos. Así que encienden la caja de fusibles, y Kate menciona que ya pueden construir una refinería, el cual Nicole reconoce que es una referencia del juego de Command & Conquer, y preguntándole que ya deje de hacer referencias de videojuegos. Aunque Kate se molesta, ya que es la quinta vez que lo golpea, aunque Nicole le aclara que no lo hizo fuerte. En eso falla la luz. ¡No te muevas! ¿Podrías pisar a Rob? ¡Oh, por favor, no voy ya! ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Nada! Estúpido plástico puntiagudo. Más tarde, Kate quiere jugar un poco de Dog Hunt, aunque Nicole le sugiere en que deberían encontrar un lugar para dormir primero. Kate le menciona que alguien podía dormir en el sofá, el cual Nicole no quiere, y haciendo que Kate sospeche en que sí le hizo algo al sillón. Mientras que esa cosa no viva, le interesa eliminar los patos para enviarlos a una oscuridad eterna. Ya que una vez que Nicole encuentra una habitación para dormir, Kate le pregunta dónde se supone que se vaya a dormir. Nicole le comenta que seguramente la puerta de al lado de las escaleras es otra habitación, aunque Kate se siente algo inseguro, y pidiéndole si puede sentarse en su habitación, y prometiéndole en que bajará el volumen a su 3DS, a lo cual Nicole le responde en que la va a despertar a cada rato para mostrarle sus nuevos pokémons, y pidiéndole que se vaya. Ya en la medianoche, Nicole escucha que alguien le toca la puerta, y pensando que se trata de Kate, aunque luego se da cuenta que es ese mismo demonio misterioso, el cual le pregunta qué es lo que quiere, y dándose cuenta en que quiere jugar con ella. Parece que también los demonios quieren un poco de entretenimiento. Entonces, mientras Nicole juega con él, le pregunta qué se supone que es, a lo cual él le responde, Yo soy el heraldo de la muerte, el fin de todos los tiempos. Aunque Nicole le interrumpe diciéndole que no se refería a eso, sino que es un conejo fantasma, además le pregunta si le puede llamarle Harvey, a lo cual él le responde que Harvey está bien. En ese instante, Nicole le quita el Power Globe, ya que si lo daña, Kate la va a culpar. Entonces, más tarde, Nicole le cuestiona por qué Kate no puede verlo, a lo cual Harvey le responde que cree que su fortaleza mental es muy carente, que su mente lo filtra, haciendo que Nicole le suene que tiene algo de sentido, debido a que Kate dejó de dormir unos días, después de jugar Fighters a Freddy, a lo cual Harvey comenta que esos juegos ponen mucho estrés al corazón. A continuación, vemos que Kate llega y le cuenta que tuvo un sueño raro anoche, había un prini en su cama y... En eso le pregunta, espera, ¿estás jugando Mario 3? ¿Empezaste un juego de dos jugadores? ¿Así podía ser Luigi? ¿Te importa si yo juego como Mario? Mientras que Harvey se queja de que le está tapando la pantalla, y preguntándole a Nicole si debería cosechar su alma, a lo cual ella le dice que puede hacerlo. Como que no está de humor con Kate, después de que le dijo que estaba loca. Más tarde, Kate le pregunta por qué tiene a Rob de esa manera. Nicole le responde que Harvey no dejaba de molestarla, así que Rob lo mantiene a raya con la Light Gaunt, haciendo que Kate comente, ¿Ah? Claro, no tienes más permitido burlarte de mí cuando juego con mis figuras de Pokémon, a lo cual Nicole le responde que únicamente se burla cuando hace las voces. Mientras que Harvey les pide que no se vayan, las armas basadas de luz vaporizan a los fantasmas. Ya luego, vemos que Nicole le comenta a Kate de que está a favor a mudarse aquí, y Harvey no parece ser malo compañero de piso, a lo cual Kate se burla diciéndole, ¡Ah, claro, tu novio imaginario! Haciendo que Nicole se le acabe la paciencia y pidiéndole que deje de hablar así como si estuviera loca, mientras que Kate le pide que suelte su cara. En eso, Harvey le comenta a Nicole en que ya se les arregló de escaparse del robot asesino, y necesita su ayuda para crear una arma profana de venganza, a lo cual ella está considerando esa arma, seguramente para dispararle a Kate, aunque tiene sus razones para hacerlo. En la era de los 16 bits, llegaremos a ver en que la madre escucha que Kate y Nicole se pelean por un juego, así que ella interviene y les comenta, creo que ustedes dos han jugado suficiente Nintendo hoy, ¿por qué no juegan afuera hasta la cena? Más tarde, ella nota que Kate y Nicole han estado juntos y en paz, y preguntándose qué tipo de muñecos de nieve hicieron, a lo cual ve que hicieron un Bowser en la entrada, y preguntándoles por qué hicieron eso en la entrada. Ellos le responden que no había espacio en el patio, ya que hicieron Hyrule. Aunque se ha sacado de un juego, es genial que lo proyecten en la nieve. A continuación, vemos que Kate está aburrido, mientras que Nicole le pregunta a su mamá que cuándo podrían volver a jugar Tortugas Ninja en el tiempo, le dejará ser Leo, a lo cual su mamá le responde que solo hay 3 docenas de galletas navideñas para decorar, además de que estos serán los mejores recuerdos que cualquier videojuego. Ya en el presente, vemos que Kate aún sigue aburrido, y su madre les comenta que cuando eran niños, solían amar esto, mientras que Nicole no recuerda nada de eso. Como cada uno tiene recuerdos a su manera, me encantan estos flashbacks. Volviendo a la actualidad, Nicole le lanza una bola de nieve a Harvey, el cual no se lo toma nada bien, mientras que Kate le comenta, Nicole, ¿vas a ayudarme a terminar la torre de reloj de Majora's Mask o vas a jugar en la nieve? Mientras que Nicole le señala a Kate, el cual Harvey le lanza la bola de nieve. Así que Nicole le pregunta si sigue vivo Kate, a lo cual él le responde, He fallado a conseguir la ocarina, ahora la luna nos ha aplastado. Tremenda referencia. A lo cual Nicole le sugiere que debería calentarse y traerle los primeros auxilios, el cual Kate le comenta, Hacia la fuente de hadas, ¿sepona? Ya una vez que Kate recupera la conciencia, comenta, Ah, ¿por qué tengo dolor de cabeza? Kate, ¿qué rayos? ¿Estabas viéndome dormir? Sí, eso es más espeluznante que un caparazón azul en el espejo retrovisor. Pero estaba preocupada por ti. Bueno, ve a hacerlo por allá, me estás asustando. Bien, grandísimo cretino, tengo que ir de compras, debo hacerlo de todos modos. Así que Nicole se dirige hacia Harvey, para decirle en que se va a quedarse afuera hasta que ella vuelva, aunque Harvey le comenta que el azulito comenzó. Pero Nicole le menciona que Kate es incapaz de lanzar una bola de nieve a 20 pies y ni hablar de que no lo puede verlo. Así que Harvey comenta en que su agresor debieron ser ¡Los hijos de los vecinos! Nicole le dice que no. Posiblemente la nieve cayó en un árbol. No tiene que hacerle la guerra a nadie. Ya, en el camino, Nicole hace una llamada. Vamos, contesta. Meh. Oye, Kate, ¿hay algo que te hayas olvidado decirme sobre tu auto? Eh... ¡Oh! El indicador de gasolina ha estado fallando. ¿Por qué? ¿Esa es tu manera sutil de decir que se te acabó el combustible? Voy a borrar todas tus partidas guardadas cuando llegue a casa. Cálmate, voy a conseguir a alguien que te traiga algo de gasolina. Si tienes frío, hay una manta térmica en el maletero. ¡Kate, una powerpad no es una manta térmica! Más tarde, vemos que llega Rick, el cual está buscando a Nicole, donde ella le avisa que se encuentra en el iglú, haciendo que Rick le comente en que Kate no mencionó nada de un iglú, aunque ¿quién diría que sería útil después de todas las veces que han jugado en la nieve? Mientras que Nicole está ocupada jugando con la Game Boy Micro, que estaba en el botequín de emergencias de Kate. Siempre debe haber un medio de entretenimiento en los kits de emergencia. Así que Nicole comienza a llenar el tanque, mientras que le comenta a Rick en que debería entrar a su auto antes de que se… desmaye. Al final, Nicole termina llevándolo, mientras que Rick se disculpa ya que no se dio cuenta que había bajado demasiado la temperatura, y preguntándose por qué no tiene frío ella. Nicole le responde que su pelaje la mantiene caliente, el cual Rick se le hace extraño a los mamíferos, haciendo que Nicole le comente en que tenga cuidado lo que dice, ya que podría dejarlo ahí afuera a que esté invernando. Ya llegando a la mansión, Kate les pregunta si quieren jugar a Smash Bros. A Rick le gustaría, ya que así puede entrar en calor en unos minutos, mientras que Nicole le quiere preparar un chocolate caliente. Pero en eso, recuerda que no le advirtió nada de Harvey. En ese instante, vemos que Rick está asustado de ver a Harvey en la ventana, aunque Kate no puede verlo más que en nieve. En eso, Nicole le pide a Harvey que se aleje de la ventana antes de que le dé un infarto a Rick. En ese instante, entra y le da la gasolina, mientras que Rick le pregunta qué está pasando, el cual Kate sigue comentando que Nicole está loca, mientras que Nicole le presenta a Harvey, pero Kate es demasiado estúpido para verlo. En eso, Harvey lo saluda y preguntándole si puede usar su abrigo, el cual Rick se lo presta. En eso, Nicole le pregunta a Harvey qué se supone que le dio. Harvey le dice que es la gasolina que le quitó el auto, y quizás con eso ya no le lance bolas de nieve, haciendo que Nicole se moleste, ya que terminó en el medio de la nada. En eso, Rick le cuestiona a Kate de que cómo puede explicar con quién está jugando o acaso es un control flotante. Kate ya comienza a cansarse de esto, y le dice que el control está sobre la capucha, y está jugando con la CPU en nivel 5, a lo cual Harvey le comenta, Oye, yo soy mejor que la CPU en nivel 5. En eso, Nicole de manera sarcástica, menciona que cómo hizo que su pupilente brille de color rojo, el cual Kate se molesta, ya que le prometió a su mamá en que no le contaría a nadie sobre su ojo. En eso, Rick le pregunta, ¿Desde cuándo usa pupilentes? Kate le responde que es solo un lente de color. Desde cachorro, solían burlarse de él por tener ojos diferentes. En ese instante, se da cuenta a Kate la existencia de Harvey, el cual le dice, ¿Desde cuándo tenemos un cubón? ¡Es adorable! No lo había visto de esa manera, a decir verdad. El cual Kate menciona en que su pupilente es azul nada más, aunque Nicole le comenta que con la condición de que no puede ver a Harvey, el cual Rick les dice que no tiene sentido eso que su lente tenga un filtro de objetos, así que Kate quiere cambiarlo por otro que tiene en el baño. Y ya estando en el baño, Nicole le dice, ¿Es en serio? ¿Utilizaste Rob para sostener tus lentes? Aunque Kate no recuerda verlo ponerlo ahí, ya que normalmente los guarda en el gabinete de medicamentos. Aunque en eso, se dan cuenta que Rob les apunta con el zapper y rápidamente se van abajo detrás del sillón. Te juro que si Rob me mata, voy a embrujar tu perfil de Nintendo. Bien, solo mantente alejado de mi cuenta de banco de Pokémon. Harvey, tú ya estás muerto, ve e intenta y razona con Rob. ¡Oye! Entonces, Rick sugiere que se vayan a su casa por esta noche, aunque nota que está nevando mucho, el cual Kate les pide que se calmen todos, ya que Rob no es muy veloz y duda mucho que vaya a perseguirlos por toda la casa. En eso, sorprende a Nicole en que Rob ya le esté apuntando, por lo cual lo arroja fuera de la mansión, aunque Kate no le agrada ya que lanzó su zapper favorito, el cual Nicole le comenta que si sale por ella, se va a quedar afuera. Se decidieron de él muy fácil. Entonces, Nicole comenta que Rob no es tan rudo, aunque deberían mantenerse en una misma habitación, el cual Kate sugiere que se vayan a su habitación, para poder jugar Force War, aunque Rick le comenta que qué tal si su ejército de amiibos cobran vida, a lo cual Kate no lo había pensado. En eso, sugieren ir al cuarto de Nicole, en donde Rick nota que tiene muchos peluches ahí. Nicole le responde que quizás sea porque ella es una chica, haciendo que Harvey le diga, ¿Eres una chica? Me recordó la misma situación con Grave de Housepets. Así que ella les dice que pueden quedarse afuera y afrontar a Rob, por lo cual deciden quedarse dentro del cuarto de Nicole. En eso, se dan cuenta que Rob está en el balcón de alguna manera, mientras que Kate está feliz de que desenterró el zapper también, aunque Rick se cuestiona por qué se ocultan de él. Nicole le da la razón, debido a que no ha hecho nada más que meterse con los pupilentes de Kate, así que Kate quiere darle una oportunidad y dejarlo entrar, aunque Harvey no está del todo de acuerdo. Kate quiere mostrarle en que no es una amenaza, aunque de alguna manera dispara una luz potente que desintegra el brazo de Harvey, el cual Harvey le comenta, Eso fue simplemente súper. Recuérdame devolverte el favor invitando a un asesino serial con un hacha. Así que Rick le pregunta si le duele cuando lo toca, el cual Harvey le pide que deje de hacerlo, mientras que Nicole nota que Rob está tratando de aplastar su cráneo, y Kate nota que su zapper ya es normal, e intentando dispararle a Harvey, por lo cual Harvey se asusta en que no le disparen la cara. Es raro ver a Harvey asustado. Así que van a la biblioteca para recuperar su brazo, en la cual buscan un libro con escamas de basilisco, haciendo que Rick le cuestiona que los basiliscos no son reales, pero Harvey le comenta que si se da cuenta que está hablando con un fantasma, y que ha sido atacado con un arma de juguete. Tiene un buen punto. En eso Nicole traduce el texto con su teléfono, y una vez terminando le preguntan a Harvey si funcionó, el cual solo quedó su cráneo. Mientras que Kate comenta en que la mayoría de los símbolos que tiene, en los videojuegos es un hechizo que afecta en toda un área. Así que más tarde intentan de nuevo con otro texto, para traer de nuevo a Harvey, usando de nuevo el teléfono para traducirlo. En eso Harvey vuelve, el cual Kate está sorprendido de que lo hayan hecho a la primera, mientras que Harvey se molesta y le pide a Rick que suelte su cara. Aunque Nicole lo saluda y le da felicidad de verlo de nuevo, el cual Harvey se pregunta por qué ahora todos lo están tocando, y en ese instante Kate menciona que olvidó que Rob estaba en la habitación, el cual Nicole le pregunta a Harvey el qué deberían de hacer, ya que está flotando ahí, haciendo que Harvey le responda, Ya he muerto una vez hoy. Ustedes pueden tomar un turno. Adiós. Dejándolos a su suerte. En eso Kate comenta en que ya deberían usar el hechizo de desinvocación, debido a que Harvey ya está fuera de alcance, y antes de que Nicole lo busque, la esfera verde entra en su cuerpo y dejándola desmayada, así que Rick quiere tomar el libro, aunque en eso Nicole se despierta y sostiene a Rick, por lo cual le pide ayuda a Kate, así que Kate le dice a Nicole, ¡Nicole, chica mala, suéltalo! No, pues se rifó la ayuda. Entonces Rick trata de soltarse por su cuenta, y una vez libre, le comenta a Kate que necesitan una mejor estrategia. Mientras tanto, ¿Cómo se supone que debo vencer esta cosa? ¡Vamos, estúpido clérigo bestia! En eso llega Rick y Kate diciéndole que corra, Nicole viene por él, el cual Harvey comenta, ¿Qué pasa con ustedes dos? ¡Es Nick! ¡Oh, estás poseída! ¿No vas a quitarme mi pecebita, ¿O sí? Ya en la habitación de Nicole, Rick le pregunta si era eso lo que estaba buscando, y cómo se supone que los vaya a ayudar, a lo cual Kate le dice que sí, ha jugado suficientes RPGs para reconocer un objeto clave, aunque en eso escuchan un grito de Harvey, el cual piensan que lo está torturando, y en eso llega a abrir la puerta, el cual entra Nicole y Harvey, aunque Harvey les dice, ¡Hola chicos! Oye Kate, ¿Cómo vences al clérigo bestia en Bloodborne? Kate le da unos consejos, aunque Rick le menciona que no hay tiempo para eso, así que Kate sugiere que le pase la consola para que lo haga él, Rick no se refería a exactamente eso, entonces Kate le muestra el juguete de Nicole cuando era cachorra, el cual la distrae y suelta a Harvey, así que Kate le pregunta a Harvey el cual hechizo debería usar, aunque Harvey sigue muriendo en Bloodborne, el cual les echa la culpa a ellos, aunque Rick le da un coletazo y diciéndole que deje de perder el tiempo, así que Kate le pregunta a Harvey si ese hechizo no lo va a matarlo, Harvey le responde que solo le afecta al poseído, así que Kate lo intenta, y haciendo que la esfera verde salga del cuerpo de Nicole, aunque dirigiéndose hacia Rick, pero rápidamente le lanza un peluche el cual toma el cuerpo de un dragón, de peluche, ya una vez que Nicole recupera la conciencia, les pregunta que pasó, Kate le comenta que es una larga historia, pero su dragón de peluche ya es un demonio, ella le pregunta cual de todos, mientras que Harvey le pide a Rick que tire con fuerza, y luego que no lo haga con tanta fuerza, a lo cual Nicole les dice, oh vamos ustedes dos, Ness es un juguete de peluche, sus dientes están hechos de fieltro, así que se lo quita de encima a Harvey, y termina mordiendo a Nicole, aunque ella lo ve adorable, y queriéndolo tenerlo como mascota, debo decir que vimos varios personajes en este capítulo, pero son muy relevantes en el cómic,